Amigos, ¿cómo están? Quiero saludarlos nuevamente. Estamos aquí empezando el día, Haru y yo, brincando desde tempranito. El día de hoy nos tocó a Haru y a mí pasar la mañana juntos porque Camis tuvo que salir desde temprano porque tenía unas cosas que hacer. Al rato llega porque al ratito también tengo que ir a Seúl porque tengo una junta de trabajo. Nos invitaron a otra nueva marca y estoy muy contento de poder conocer nuevos productos. Los vamos a probar Cam y yo y como saben los que nos gustan pues los vamos a llevar allá a México. Así que, pues bueno, ahorita nada más esperamos a que Camis llegue. Hola, saludos a Haru. Besito. Compramos unos aparatos para hacer ejercicio durante la cuarentena y pues fíjense que sí hemos cumplido nuestra promesa y sí hemos estado haciendo ejercicio últimamente. Y ahorita pues voy a hacer ejercicio aprovechando que estoy aquí durante el día. Espérame. Espérame, espérame. Bájate, bájate. Apenas quedo por aquí. Me gusta normalmente hacer ejercicio en las mañanas porque en las tardes ya como que me da flojerita. ¿Qué haces mi amor? ¿Estás jugando con Blas? ¿Y con el otro conejillo? Miren la cara de Blas. Creo que está un poquito confundido. Blas, despierta. Todo está bien, ¿ok? ¿Qué le haces a Blas, Haru? ¿Eh? ¿Ya? Oigan amigos y disculpen que he estado un poquito desaparecido estos días pero afortunadamente ha habido mucho trabajo y pues eso es bueno, son buenas noticias. Pues gracias a todos ustedes todo va muy bien así que gracias por su paciencia, gracias por estar siempre al pendiente de nosotros, de nuestros videos y pues como siempre por todo su cariño que nos dan. Javi y yo aprovechamos ahorita para ir al súper a comprar unas cosas porque no teníamos que desayunar y aproveché para comprar plátano porque normalmente me gusta tomar un poco de licuado de plátano con avena durante las mañanas antes de hacer ejercicio, también para que no me dé calambres porque como llevo tanto tiempo sin hacer ejercicio pues de repente me dan dos que tres calambres. ¿Saben cuánto cuesta este poquito de plátanos? Nos costó, miren les voy a decir, 3,980 wones que son como 3 dólares y 50 que eso en pesos mexicanos sería más o menos como unos 70 pesos, no es nada barato la fruta aquí. Es lo que les decía la vez pasada cuando estaba allá en México que somos muy afortunados de tener tanta fruta. Plátano aquí y plátano acá. ¿Sabe rico mi amor? No. ¿No sabe rico? Pero ven que te lo comes, ¿verdad? No. 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 y miren acaba de llegar cami ya llegó de hacer sus cosas muy bien con mi amiga con su amiga sí que fueron a hablar de unos proyectos que tienen y pues fueron a desayunar ya terminé de hacer ejercicio y pues bueno nada más hace falta dame un baño rápido para irme a Saúl miren me encuentro aquí en Seúl y ya en unos minutos voy a empezar la junta yo sé que a muchos de ustedes les gusta mucho esto del skin care coreano y pues por eso estoy muy emocionado de mostrarles nuevas marcas pero les guste vamos a ver qué tal están los productos y bueno amigos ya llegué aquí al séptimo piso como pueden ver aquí es el séptimo piso de un edificio muy alto y vean con quién me encuentro el día de hoy estoy aquí con Lyoba se les hace conocida Lyoba porque de hecho hace unos meses estuvimos este platicando también sobre unos productos pero recientemente Lyoba empezó a trabajar aquí en esta empresa y pues me invitó nuevamente y estoy muy agradecido Lyoba contigo de que me hayas invitado y pues estoy muy emocionado porque me va a presentar otra vez nuevos productos verdad que pues vamos a ver qué nos tiene Lyoba el día de hoy aquí ya están las oficinas de hecho como pueden ver aquí está la entrada entonces pues vamos de una vez wow chequen esto les voy a mostrar aquí cómo está está súper bonito el el interior de hecho por aquí que tú puedes tomar cualquier café y todo eso wow qué envidia la verdad es que está muy padre trabajar en lugares así como que se motiva para trabajar si tienen aquí como para si quieres hablar por teléfono pues aquí lo puedes hacer te ponen ahí un honor para que sepa que está ocupado esta empresa tiene cuatro marcas entonces aquí están todos trabajando que ya como secciones ahora si viene lo importante y lo emocionante que es probar los productos así que bueno Lyoba me va a presentar algunos de los productos de esta marca pues bueno Lyoba muchas gracias por tenerme otra vez aquí ahora en una oficina diferente pero estoy muy contento de probar nuevos productos para que pues los que nos ven nos puedan conocer un poquito más sobre la marca y su historia si se llama así para poder sonar fácilmente claro sí no tiene un significado sino es por el sonido como el más fonético que un significado si el hecho pues es importante porque es fácil de acordarme porque yo siempre me acuerdo y hay algunas marcas que es difícil de acordarse el nombre no tenemos productos veganos también eso está de moda entre méxico y en latinoamérica y todos los productos están hechos por bajo el WPG y eso quiere decir que los ingredientes pues son sanos o sea no te van a perjudicar la piel y nada de eso perfecto en esta oportunidad me gustaría introducir presentarte estos productos va perfecto me parece bien estoy impresionado porque habla muy bien español pero aquí pocas veces lo practicas entonces cada vez que escucho a alguien hablar español la verdad es que agradezco mucho porque también yo debería ser el que esté hablando coreano pero bueno está haciendo el esfuerzo de hablar español para nosotros y para poder presentar a los productos así que muchas gracias gracias por entender aquí preparé un regalito para Miguel ah eso me lo voy a llevar yo bueno que suelto me traje todo esto está súper bonita la página ¿cierto? ¿te gusta? sí esto lo compramos y lo hice yo lo hice un neoma solamente para mí es un regalo seguro a Cami le va a encantar ella es la experta y la que le encanta todo esto así que siempre los probamos juntos y esto es algo es un momento que nos gusta mucho el probar todos los productos así que pues muchas gracias llegó navidad temprano navidad temprano vamos a ver vamos a abrir esto un boxe que lo abras que lo abras wow wow sé que aquí están todos los productos completo completo te va a explotar te va a explotar sí de hecho están todos apretados aquí ah miren aquí miren este de aquí 30% bueno ahorita nos van a decir que son todos estos porcentajes y todo esto y miren hay diferentes cremas también tienen otro producto aquí este es un toner o sea un toner es un toner miren ya me estoy haciendo experto en esto de la esquina wow un cleanser también un limpiador mascarilla pero de la que te como de arcilla ¿no? la de wash off se llama sí lo básico lo básico que son las mascarillas obviamente pues muy bien esta y bueno también aquí hay otras mascarillas ay que estas sí están apretadas ya vi que les veía ya me imagino ahí el lobo así tratando de meter esto exacto ay miren esta de aquí también está bonito a mí sí me gusta es de mi estilo minimadito sí minimadito sí bueno liola escogió estos productos para presentarnos a ver me gustaría presentarte el tónico primero ok el primer paso de todo el skin care el paso número uno de todo el skin care sí es esencial sí ah parte ah lo puedes poner para la cara o sea te lo amplias sí así lo puedes doblar y lo puedes poner así mmmm el texture es un tónico muy líquido sí entonces sí se ve no tiene olor no tiene aroma específico si no es muy natural ok lo puedes oler sí sí no tiene no tiene no tiene aroma artificial a mí me encanta mucho este tónico porque es muy suave se absorbe muy rápido ok sí ozoncho ayuda para disminuir espinillas ok sí sí limpiar los poros dice 80% 80% es el extracto acoso de ozoncho contiene 80% ok sí ¿qué dijo? es un poco más tenso que el tónico sí es mucho más entonces pero al aplicarlo se absorbe y se absorbe y se absorbe así sí y tampoco tiene nada de olor nada de olor entonces si es muy seca la piel lo mezclo ah ok lo pones exacto así hago una mezcla de los dos así y te la pones sí un poco muy bien oigan estos tips son de oro eh o sea que somos muy afortunados aquí de tener todos estos consejos porque Leoba tiene muchísima experiencia en todo eso sí muy bien chachán ahora viene el verde me gustaría mostrarte esto porque hay gente que usa sacar un poco de esto echarlo sí lo encuentran muy muy engorroso muy engorroso sí engorroso es un chile ¿no? no pero también también lo usamos en México sí ok viene con este palito sí como unas pinzas pinzas sí entonces la ves y viene lleno ah ya tiene el producto ahí ya solamente es aplicarlo claro aplicarlo sí dejo dejo una otra aquí otra acá ajá y se coloca el pelo ajá para poder calmar la piel ajá darle hidratación parcialmente ajá y si lo dejas en refrigerador ajá sí esa es una técnica exacto lo puedes usar frío sí y achica los poros ajá claro ayuda a achicar los poros sí yo siempre veo a Cami que hace eso yo yo al principio ¿por qué ponen las mascarillas en el refrigerador? y ya después entendí que para poder cerrar los poros más fácilmente claro hay que darle un espacio para las mascarillas exacto pues ya hay refrigeradores especialmente para para skin care ¿no? sí un tamaño pequeño sí sí pues muchas gracias por la explicación Leoma creo que todos estos tips la verdad que valen mucho y pues bueno a los que todos están interesados en el skin care pues pues pueden seguir igual a Leoma en sus redes sociales porque ella hace muchos reviews de productos ¿verdad? casi diario hace reviews entonces sí si cualquier consulta me puede preguntar a mí o a Miguel también sí vale pues muchas gracias Leoma estoy muy contento de estar aquí nuevamente contigo y pues bueno ya nos veremos en otra ocasión vale gracias bueno amigos ya terminamos la junta ¿qué les pareció? está interesantes los productos ¿no? me gusta que ustedes también sean como parte de todo esto porque al final pues gracias a sus comentarios y todo es que seleccionamos todos los productos ¿no? y bueno ahorita ya me voy a juntar con las tías porque ya en unos minutos van a llegar así que aquí la estoy esperando y vamos a cenar algo me traje todo esto de México y lo traigo cargando desde Piontech entonces ya los brazos los tengo súper adoloridos porque la verdad es que pesa un poco y miren ya están todas apachurradas de tanto que les he pegado porque como vengo cargando muchas cosas pues ya les di dos que tres pataditas pero bueno creo que siguen completitas todo sea para consentir a las tías miren todo esto seguro se van a acordar mucho de mi México vean con quien me encuentro con las tías con las tías aquí están por fin vamos a cenar algo que morimos de hambre me vamos a comer pasta porque yo dije quiero pasta y aquí se cumplen los deseos del príncipe el que elige la comida paga entonces no es que como les traje muchas cosas de México por eso aceptaron si no no entrenle le pedimos y bueno no querían que lo evidenciara pero vean lo que hemos pedido que se hacen eh dos pastelillos yo solamente un té o sea no ya me lo puse ya me lo puse bueno creo que ya llegó la hora de darle sus regalos para que se dejen de de quejar de mi oye que eso jamás nos hemos quejado nomás te cancelamos si no salen globos me voy a agüitar eh oye pero esta encaja y todo no la paruchando ah no esta es la caja que me dieron de allá no esta no esta no esta jajaja jajaja esa no era disculpenme jajaja quejaja jaja 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 Es que la agarré y se siente muy ligera y yo dije, ¿por qué metí aquí? Eso se lo había traído a las dos, ahí se los separan. Aquí traje una super bolsa. Aquí va una bolsita para allá. No sé cuál es la que tú pediste, las papas. Las de chetos. Las de chetos de bolita. Aquí están los chetos de bolita. ¡Es Navidad! Amigos, vamos a meterse la bolsa. Según yo traje todo lo que venía en la lista. Según yo, según yo. Ay, no le pedí listas, le dije lo que salga de tu corazón. Ahí tengo la lista, se los voy a mostrar. Los churrumáis. Yo le pedí mis churrumáis. Sí. Y Valentina, creo que también ahí hay. Valentina. Voy a ayudar. Ah, creo que esta es de... No. Tú pediste rocaleta. ¿Tienes rocaleta? No, como una y una, quién sabe. Aquí estaban dos por uno. Muy bien. Te traje dos. Los frijoles de refri. Mira, yo como si hubiera ganado los Oscars. Ay, ya me gustó. ¿Ya vieron cómo sí las consiento? Sí, no. Come tu tón pastel. Sí, a ver si ya me dió en el pastel las sobras, ¿no? Está nuevo. Ay, me puse a llorar. ¿Bien? ¿Me saqué un 10? ¿Ahora sí? Ahora sí. Mira, Miguel. Te has ganado el cielo. Ya lo tenías ganado, pero... Ahora, todavía más. Ay, no. Estos son mis favoritos de la oficina. Ya me vi. Espero no tengan todos... No importa que me den. Este... Como fibra de vidrio. Como fibra de vidrio. ¿Sabes lo que yo hacía cuando estaban bien molidos? Le echaba limón y como pasta. Muchas gracias, Miguel. No, deje. Con mucho gusto. Para que no extrayen a su México. Sí. Bueno, amigos, ya cumplí. ¿Ok? Ya cumplí. Ya me descanselaron. Ya no soy el tío Panelas. No, ya no. Ahora es el tío Sabrita. Sí, según unos días ya me van a poner otro apodo, pero... No, el tío Santa Claus. Sentí que me llegó mi Navidad. Aprecien lo que tienen, de verdad. Ahí en el super. Ustedes no saben lo que sufrimos aquí en la estranja. Un dorito, Nacho. Miren, yo me peleo por él a cachetadas de acá. Está a punto de llorar de la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!